Gobierno Distrital de Santa Marta ofrece recompensa de 5 millones de pesos por información sobre el paradero o identidad de las barras bravas de millonarios que agredieron brutalmente a una mujer en el Centro Histórico de Santa Marta. Voy a salir corriendo, yo me tropiezo con algo y me caigo, y ahí es donde me jalan del cabello, y ahí es donde me comienzan a golpear, y yo quedo inconsciente ahí. Se le pide que colaboren bastante para que cojan a los responsables, porque hasta ahora no ha habido ni un detenido. Los responsables son acusados de feminicidio en grado de tentativa. Nadie entiende cómo sobrevivió la tremenda paliza en su frágil cuerpo esta mujer. La mujer no pesa más de 55 kilos, el video es desgarrador, prácticamente yo creo que por la misericordia de Dios está viva. La intencionalidad y proporcionalidad de las heridas es desgarradora, tiene una herida en la cabeza, tiene varias puñaladas, varias costillas rotas. Con Junior Beltrán Rodríguez, las noticias 6 y 30 Telecaribe, un compromiso con la verdad.